¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tengo también papel decorativo. Así que empecemos. Esto va a ser súper fácil. Lo primero que voy a hacer es que voy a agarrar esto y voy a estarlo quitando de aquí. Esto nada más pegado así que va a salirse fácilmente. Y bueno, ahí ya lo tengo, entonces bueno, ya lo vamos a poner a un lado. Voy a estar agarrando el cuadro que viene siendo este. Voy a agarrar esto y el papel decorativo se lo voy a pegar así, simplemente con mi pegamento. ¡Suscríbete al canal! Y nada más voy a quitar esto. Esto lo puse nada más para que no me estorbara esta cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y simplemente lo convertí en algo para la Pascua con calcomonías, con papel y pues queda súper bonito. No tardé ni cinco minutos haciéndolo. Si les ha gustado este video, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y aquí los quiero y hasta la próxima. ¡Bye, mis hermosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!